Y sobre el caribe mar soy cazón si eres tonina Soy viento en pleno frescor si eres la fresca brisa Soy carabón si eres ceniza de lagún recuerdo de amor Si eres alba soy albor y cuando adoras yo adoro Soy destino, soy tesoro si eres fuerte y fortuna Y en las selvas de tu cuna si eres cotorra soy loro Soy el aluvión del río si en la cascada eres brisna Si es pluvias cual la llovizna es pluvio como el rocío Cuando porofías y yo porofío y cuando añoras yo añoro Si eres de plata soy de oro y combate si eres batalla Y en el arco de la playa si eres cangreja soy moro Soy verso si eres labrosa si eres gota soy torrente Soy manantial si eres fuente lirio si te vuelves rosa Soy en la floresta hermosa clave si eres clavellina Y en la fauna campesina soy el rey a mi manera Y parado en cualquiera gallera soy gallo si eres gallina Soy un tepuyo abuelo Sí hijo, este es el Parque Nacional Canaima Subminerarios tepujes protegen tesoros únicos en el mundo Las tierras del Estado Bolívar están llenas de historia Aquí se promovieron ideales como la igualdad de los hombres Y la integración de los pueblos Así como el billete de 10 bolívares Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos Por eso debemos protegerlos y cuidarlos Banco Central de Venezuela ¿Qué tal amigos? Feliz miércoles Hoy es miércoles del especulador precoz 22 de septiembre El especulador precoz, el periódico que especula pero no da empleo Circulado y encartado en el correo Lorinoco Como todos los miércoles, miércoles, miércoles Así que si no lo tiene, corre y busque el correo Lorinoco Para que lea su especulador que viene cargado como siempre Con las mejores caricaturas del mundo Que son de Iván Lira, nuestro Ibanísimo Iván Lira Las de Nécolas Heras Tenemos los titulares de Roberto Malaber Tenemos un texto de mi adorado Clemente Boya Y uno de Gustavo Rodríguez El tacarigüero que ahora vive en tierra firme El especulador precoz Bueno, trae la fotonovela que hago yo Y está de verdad, verdad, modestia aparte No puedo ser modesta con mi especulador precoz Ese es el hijo querido de uno Y uno tiene que echarle flores a su hijo Este, el especulador precoz está maravilloso esta semana Así que corra y búsquelo encartado en el correo Lorinoco Y bueno, le saluda Carola Chávez, la especuladora Quien de ahora en adelante los va a acompañar Con más juegos de palabras, noticias, comentarios, metidas de patas Todo esto por su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM Y ahí en el control técnico, como todos los mediodías Nos está apoyando con toda su sapiencia Su dedicación, su esmero Nuestro querido amigo Christopher Longa Ya saben, si se quieren comunicar con este programa Pueden hacerlo a través de mi cuenta Twitter Y les recuerdo a los amigos usuarios de Gas Comunal Que pueden hacer sus pedidos llamando al número 0800 Bombona Facilito, 0800 Bombona También pueden hacer sus reclamos por ese mismo número 0800 Bombona para pedidos y reclamos Y la guerra económica Estamos en plena guerra económica Creo que vamos, vamos Poco a poco, es una guerra difícil Pero vamos venciendo En el 2002, las élites oligárquicas impusieron el sabotaje petrolero Y el Pueblo Unido venció En 2015, este mismo grupo Impulsa el contrabando, el acaparamiento Y la especulación para incrementar los precios Desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Te invitamos a que juntos sigamos venciendo Y así será Y tenemos también desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información Te invitan a construir una nueva frontera de paz Dentro de la productividad y el comercio Para que florezcan con el trabajo del pueblo de ambas naciones Y el apoyo financiero y técnico del gobierno bolivariano Tenemos esta misión Esta tarea importantísima De construir nuestra frontera de paz Como tiene que ser la frontera Como llegó a ser Ayer el presidente Nicolás Maduro Estaba en su programa Contacto con Maduro Hablando de la reunión que tuvo con Juan Manuel Santos El lunes en Quito Y bueno, hizo una autocrítica Dijo que de verdad que dejamos Dejamos mucho tiempo Descuidamos durante mucho tiempo El asunto de la frontera Y ahora cuando se toman medidas Nos estamos encontrando con que sí Con que tenemos que asumirlo Lo habíamos descuidado Y ahí pasaron cosas terribles Estaba la penetración del paramilitarismo Y la imposición de ese sistema Parapolítico Del terror en las fronteras No solamente en las fronteras del Táchira Sino en la frontera de Apur En la frontera con Zulia Y ahora La frontera del Amazonas Que también Se han intervenido Todos los municipios De la Amazonas Y se declaró También haya estado de excepción Así lo declaró Adnoche El presidente Nicolás Maduro En su programa Nos contaba De un poquito Porque de la reunión Que estuvo Con Juan Manuel Santos Yo creo que no se puede Ellos Bueno, los presidentes Y por parte De ambos gobiernos Este No pueden Hablar mucho Públicamente Del tema Más allá De la información básica Para evitar Precisamente El Las interpretaciones Y las tergiversaciones Y entonces Empieza esto Que llaman La diplomacia Del micrófono Nicolás Maduro Este Como canciller De Chávez Ahora como presidente Chavista Sabe bien Cómo nadar En estas aguas Peligrosísimas De los asuntos Diplomáticos Y bueno Lo iba haciendo Como debe ser En Quito El lunes Yo no soy El gobierno Yo soy Carola Chávez Y yo estoy aquí Como ciudadana Y como chavista Hablando Y opinando Sobre lo que vi De la reunión Del lunes Y de la breve Declaración Que se hizo Después de la reunión Y Bueno Ahí se ve Claramente En esas imágenes Que 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 Fueron Que fueron Cuatro Casi cinco Horas De discusiones Como dijo el presidente Nicolás Maduro Duras Difíciles Y con mucha claridad El presidente Los presidentes Tabaré Vázquez Y Rafael Correa Que acompañaron Y apoyaron En esta En este encuentro En este diálogo Bueno Estaban ahí En medio De De Santos Y de Nicolás Maduro En esta declaración Se leyó Un breve Una breve Declaración Este Se habló De unos puntos Que se tienen Que revisar Otros puntos No se mencionaron Y que yo creo Que son los puntos Para Son puntos álgidos En toda esta En toda esta negociación No los mencionaron Públicamente Pero si estoy segura De que se hablaron En la En la reunión Uno de estos Es el El problema De 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 las casas De cambio En Cúcuta Y de la resolución Número 8 Que les da esa libertad De ellos De poner el precio De las divisas Que como les salga De la tapa De la barriga Eso no se mencionó En los puntos Que se iban a ir En los que se iba A ir trabajando Para llegar Finalmente A una regularización De la frontera Que esa es la meta Final Pero bueno Sé que la discusión Se dio ahí Hoy Acaban de llegar Hace un rato Al país María Ángel Holguín El ministro De De Hacienda De Colombia Y el ministro De Defensa De Colombia A una reunión Que se acordó El lunes pasado Y que se tendría Que realizar Y se va a realizar Hoy aquí en Caracas Esta es una De las primeras Reuniones De De los dos gobiernos Para empezar A buscar soluciones Al Al problema Que hay con la frontera Mientras tanto La frontera Sigue encerrada Como tiene que ser No se puede Este Tomar una decisión De este tipo Y una decisión Que mayoritariamente Estamos de acuerdo Los venezolanos Con ella Y por otra parte Es una decisión Que nos Nos beneficia A nosotros Porque no Ya con la frontera Cerrada Sigue el contrabando No les voy a decir Que no sigue el contrabando Siguen encontrando Trochas Siguen encontrando Pasos Siguen arrestando A funcionarios Hay todavía Funcionarios Que bueno Que ahora Que la cosa Es más difícil Este Se prestan A A A la A la corrupción Y Y facilitan El paso Por otras vías Y entonces Estos siguen cayendo Han caído Y seguirán cayendo El presidente Nicolás Maduro También habló De eso De la De la De la necesidad De 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 que Todas las personas Responsables Del contrabando De extracción Ya sean Del Sector privado Del sector público De la fuerza armada Tienen que dar la cara Ante la Ante la justicia Por Bueno Por sus delitos En contra De la patria De hecho Esta mañana El presidente Retuiteó Un artículo De Clodovaldo Hernández Que Que habla Precisamente De eso Y me encanta Que lo haya hecho El presidente Porque es un artículo Muy crítico Sobre Estos funcionarios Públicos Que se valen De De un cargo Una responsabilidad Que se les dio Y Y violan La confianza Traicionan La confianza Y Utilizan Estos cargos Para Para Entonces Hacerle daño Al país El presidente Está consciente De eso Está dando Una batalla Bien dura Una batalla Interna En contra De la corrupción No solamente En la frontera Sino la corrupción En términos generales Es una batalla Yo creo que La batalla Más difícil Y más dura De todas las batallas Esto de la corrupción No es una cosa nueva Este No estoy justificando Que exista Porque no sea nueva Sino que Es una cosa Es 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 una Costra Cultural Que tenemos Aquí en Venezuela Al punto De que La corrupción No es Sancionada Socialmente A menos que El corrupto Sea del partido Contrario tuyo Socialmente La gente Si tu amigo Es corrupto Eso es así Lo sabemos Si tu amigo Es corrupto Y corrupción Es muchas cosas Corrupción Es Raspa cupos Por ejemplo Eso es corrupción Si tu tienes un amigo Corrupto Que se está forrando Y no sé cuándo Entonces Eso Fulanito Se montó en los papeles Si el corrupto Es perensejo El alcalde O el concejal De no sé dónde Ah Esos chavistas Si son corruptos Pero entonces Hay como una especie De aceptación Dentro de la Dentro de la sociedad El corrupto Es una persona Que llegó a ser Una persona Admirada Yo me acuerdo Hace años Yo estaba En Pampatar En un operativo Hace muchos años En un operativo Ya dentro de la revolución Pero hace bastantes años En un operativo De sedulación Y resulta Que pasa Estábamos ahí En la cola Cuando el Saime No era el Saime Que conocemos ahora Y había mucha cola Y mucha desorganización Y no sé cuánto Teníamos horas En el sol Y los funcionarios No terminaban De llegar Ni siquiera A las 11 de la mañana No habían llegado Era todo aquello Un desastre Y en eso Pasa una camionetota Ahí en Pampatar En el pueblo Pasa una camionetota Esta sí que parece Un platillo volador Y la gente Que está en la cola Que es gente Del pueblo De Pampatar Se alegra Y mira Ahí va fulanito Y no sé qué Fulanito es alguien De ahí del pueblo Y entonces Comentan Oye Ese sí Ese sí se resolvió Ese agarró Un cargo No sé qué Y ese Alegres Estaban alegres Porque fulanito Que vivía en esas casitas Este Se había Había llegado A un cargo público Y Como decían ellos Y entrecomillado Con comillas bien gruesas Y como asquerosita Decía Se resolvió El resolverse De un corrupto Es El fregarse Del resto De todos nosotros Un corrupto Que se resuelve Uno que se resuelve Aunque sea tu vecino O tu amigo O tu primo Ese Te está fregando a ti Y está fregando Todo el mundo Pero socialmente Está en la costra Cultural De la corrupción Que socialmente La corrupción Sigue siendo No 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 Tiene una sanción social La gente No rechaza Como rechazaría A otro tipo De delincuente El corrupto Al final Es un ser admirado Y mucha gente En el fondo De su corazoncito Por mucho que lo niegue Si le tocara La oportunidad Se alegrarían Y dirían Epa Ya me monté En los papeles Ya me resolví Entonces Es una batalla Muy dura Pero bueno Me fui para el lado De la corrupción Y estaba hablando De la De la reunión De Santos Y Nicolás Maduro Decía que es una Una Es toda una discusión Muy difícil El presidente Nicolás Maduro Bueno En la declaración De Quito Dicen que Están haciendo Todo Uno de los puntos Es la regularización De la frontera Del paso Del paso Del tránsito Ya sigue cerrada Y de hecho Se extiende El estado De excepción Al estado Amazonas También Lo que está En ese punto Es que se tiene Que hacer Empezar a trabajar Los dos gobiernos Los dos países Tienen que empezar Tener a trabajar En pro De la regulación Del libre tránsito En la frontera Pero eso no quiere decir Que ya Ya nos reunimos En Quito Y ya se arregló todo Y vuelven otra vez Las casas de cambio Y vuelven otra vez Los bachaqueros Y vuelven otra vez Los paracos Y las fosas comunes En el Táchira No Eso no es así Nicolás Maduro El presidente Anoche Lo explicó otra vez En su programa Dice que aquí Visto Lo visto Y visto la gravedad De lo que pasaba Ahí en la frontera Este Si no se resuelven Si no trabajan Conjuntamente Los dos países En la resolución De esos problemas No se puede Abrir la frontera Punto Ahora Desde Concecomercio Y Fede Cámara Nos están planteando La situación De la frontera Como que si estuviéramos Aislados Como que si hubiésemos Levantado un muro De cuatro mil metros Para arriba Y de yo no sé Cuántos mil metros De largo Y quedamos aislados Quedamos Sí Bloqueados Por todos lados Ellos plantean Bueno que Fede Cámara dice Que esto va a tener Un impacto En la economía Porque De dónde vamos a traer Los productos Que importamos Espérate un momento Decía Por aquí Por aquí Les voy a leer La noticia Ellos decían Que aquí en Venezuela No hay productividad Fede Cámara Que son los que Supuestamente Tenían que estar Produciendo Y dicen No que es que En Venezuela No se produce nada Claro Ellos se dedicaron Al cadivismo Y a los subsidios Porque lo del cadivismo Es la última forma De ellos De chupar La renta petrolera Antes eran los subsidios Del estado Y antes fue Recada Y ellos siempre Buscan la manera De quedarse Con la renta petrolera Pero Que Fede Cámara Diga que Oh Dios mío Que aquí en este país No se produce nada Pero si ustedes Son los que tienen que producir ¿Cómo van a decir No si no producen nada Porque ustedes no han querido? Porque bastante dinero Que se le ha inyectado A Fede Cámara A través de Cadivi A través de subsidios A través de créditos A través de todo Entonces ellos dicen Que con la frontera cerrada En estos puntos De allá arriba De Zulia En Táchira Apure y Amazona No pueden importar nada Porque resulta Nosotros no tenemos Puertos La mayoría de las cosas Que vienen importadas Vienen por los puertos Entran por La Guaira Puerto Cabello Este Y otros puertos Pero básicamente Puerto Cabello Y La Guaira Que son los puertos Los mayores puertos La mayoría de las cosas Que importan Vienen de Panamá Vienen de Estados Unidos Vienen de Europa No vienen de Cúcuta No vienen de Colombia ¿Por qué chillan Con aquella Con aquella Pasión Y aquel Desgañitamiento Los señores De Fe de Cámara Así como los De Conce Comercio La postura De los de Conce Comercio Es exactamente la misma Dicen que estamos Aislados Que cómo vamos a hacer Para traer productos Que esto va a traer Más escasez Y encarecimiento Ellos siguen Encareciendo las cosas Después salen llorando Que en Margarita La gente Ay que bajó La temporada Que es la temporada Con menos Bueno sigan subiendo Los precios Pues Sigan Dejen para arriba Duro Duro Lo que ustedes quieran Vamos a ver Quién resiste más Porque al final La gente consigue Su vuelta Vamos a ver Cuánto aguanta Este Bueno Conce Comercio Dice eso Pues que Dice Que la reunión Entre Santos Maduro Y Maduro Dejó más Incertidumbres No 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 Lo dejó Clarito Van a trabajar Los dos gobiernos En una serie De puntos Y no se va a abrir La frontera Hasta que no Se hayan resuelto Una serie De cosas En Colombia Por ejemplo El asunto Del paramilitarismo Que es una No lo nombran Ningún Político De oposición Ningún dirigente De la oposición Ningún representante De Fede Cámara Conce Comercio Ha hecho mención A los Espeluznantes Hallazgos De paramilitarismo En territorio Venezolano Sembrado Puesto ahí Pero ya Con raíces Pueblos enteros Municipios enteros Tomados Por los paramilitares Ellos no nombran eso Es que no existe Que raro ¿Verdad? Porque hay silencios Cómplices Sobre todo Cuando sabemos Quienes fueron Los que trajeron A los paramilitares Para la finca De hectárea Que después Empezaban a A tratar de descalificar Lo que le decían Los paracachitos Por cierto Que Chubo Torrealba En estos días Volvió a hablar Ah si los del Tach Eran paracachitos Vaya y dígaselo Chubo Torrealba A las familiares De los 60 muchachos Que desaparecieron En Ureña Que están Los testimonios De las madres Aparecieron Los cuerpos En unas fosas comunes Dígale paracachitos A esa señora A esas madres Es que son unos Irresponsables Ellos no nombran Eso Vamos a hablar De los paramilitares Y de los nombres De los paramilitares Y de las conversaciones Entre ambos gobiernos Pero vamos A primero A ir un breve corte musical Y ahorita mismo Regresamos Neo Espartana 105.5 FM Publicidad Les habla el licenciado Vicente Reyes Por mayor Para invitarlos A oír Este y todos Los viernes De 7 a 8 De la noche El programa Hacia el Tuna de Oro Un programa Cultural Artístico Empresarial Entrevistas A personalidades A través De 105.5 FM La nueva Espartana Hábitat Insular De la isla De Margarita El número Uno En anime Para la construcción Hábitat Insular Distribuye Anime Para techo Paredes Cabas Y aislamiento Térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón Bazar Belune Municipio García Comercial Grises Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Donde le tenemos Todo en charcutería Fibres en general Delicateces Y algo más Le tenemos Un bombona de gas Y no puede faltar El carbón Y para tu rumba Le tenemos Refrescos Jugo Hielo Agua potable Chuchería Cabas Todo para su refrigerio Nacionales E importados También le tenemos Tebecon Donde usted puede Retirar su dinero O depositarlo Estamos ubicados En la calle Bolívar Con San Antonio Atendido por su propietario Arregenis Gómez Comercial Brisas Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Rico Pollo El más sabroso Y familiar En la isla De Margarita Rico Pollo Es asado Frito Y alabróster Para chuparse Los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos En combos De un cuarto Medio Y pollo Agua potable Cabas Hielo Todo está bien frío Nacionales E importados Que rico Estamos abiertos Todos los días Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Atendido por la poderosa Isa Doble La que no tiene rival Y Gustavo Celedón Sánchez Estamos ubicados En la calle Marcano Con Amador Hernández Inversiones Caballo Blanco El padrote De la competencia La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres especial Para la atención De niños Con síndromes O discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir Necesidades De las personas Mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control Pre y postnatal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega De equipos ortopédicos Se consolida Como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la alcaldía Del municipio Mariño Próximamente complementará El accionar del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Ladies Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar la calidad de vida De todos los residentes Del municipio Mariño Demostrando así Que sí se puede lograr Distribuidora Distribuidora Mi Carne Del Mercado de Conejeros Autoridad en carnes En la isla de Margarita Distribuidora Mi Carne Del Mercado de Conejeros Es carne fresquita Los mejores cortes Al gusto Al mayor y de tal Distribuidora Mi Carne Del Mercado de Conejeros Atendido por su dueño Rodolfo Castellano Y por su carnicero estrella Argenis Fernández Recuerde Distribuidora Mi Carne Del Mercado de Conejeros Local número 4 Autoridad en carnes En la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM Mi Cristo de Pampatar Patrón de los marineros Patrón de los marineros Mi amigo fiel compañero Mi amigo fiel compañero Tú que siempre estás conmigo Dame tu luz y tu abrigo Dame tu luz y tu abrigo Cuando yo salgo a pescar Cuando yo salgo a pescar Cuando yo salgo a pescar Sobre el anchuroso mar Sobre el anchuroso mar De mi bella Margarita De mi bella Margarita La isla alegre y bonita La isla alegre y bonita De mi terruño oriental Mi Cristo de Pampatar Mi Cristo de Pampatar Mi Cristo de Pampatar Luz guía del pescador Mi Cristo de Pampatar Luz guía del pescador Luz guía del pescador Luz guía del pescador La bellísima canción La música margariteña Siempre lo digo Como decía mi compincho Augusto Hernández Augusto decía que la música margariteña Era la única música Que todo lo demás era ruido Tan bello Augusto Bueno, estábamos hablando Del asunto De la presencia paramilitar En la frontera Y de, bueno, el tratamiento Que se le da al tema Desde el lado colombiano Y el lado venezolano Aquí se sigue llamando paramilitares A los paramilitares Si Son paramilitares Porque actúan como paramilitares Grupos organizados Que imponen Este Un modo de vida De terror En las comunidades Se erigen ellos Como las autoridades Son los que deciden Por la vida y la muerte Los que hacen justicia Con su propia mano Los que deciden Cómo se controla Cómo se administra Son paramilitares En Colombia Después de que Álvaro Uribe Supuestamente Desmovilizó A los paramilitares Este Su legislación Simplemente ya no usan Esa palabra Ellos usan Una palabra que es BACRIM Bandas criminales BACRIM Esto desdibuja un poco Lo que son los paramilitares Porque Uno dice paramilitario Uno ya sabe clarito Qué es lo que es Qué es lo que hacen Para quién Para quienes trabajan O a favor de qué trabajan Como dices BACRIM Un BACRIM puede ser cualquier cosa Una banda criminal Pues una banda Que se dedica Por ejemplo A robar bancos Una banda criminal Pues una banda Que se dedica Al secuestro Que es una de las actividades Que también hacen los paramilitares Pero bueno Es distinto Son criminales Igual Pero el paramilitarismo Tiene una connotación Todavía más Más peligrosa Y más perturbadora Pero bueno En Colombia Ellos dicen En esa reunión Ellos insisten Que esa palabra Paramilitar no existe Y que entonces Al final Me imagino Yo hubiera querido ser Una mosca Para estar volando Ahí un zancudo Picando las batatas A santo Mientras que escuchaba todo Finalmente Decidieron que sí Que en Colombia Van a luchar Contra las BACRIM Y nosotros aquí Vamos a luchar Contra el paramilitarismo Finalmente Va a ser lo mismo Ellos con su nombre Y nosotros con el nuestro Pero eso es un tema Que hay que encarar Vamos a ver Con cuánta fuerza Y con cuánta decisión Se encara Desde Desde el lado colombiano Porque aquí tenemos La firme decisión De que ese mal Que no es nuestro Y que ahora Que estamos enfrentando Como un hecho Espantoso Y novedoso Nosotros no vamos a permitir Que esto Siembre raíces Aquí en Venezuela Entonces Bueno Ese es uno De los puntos También que están tratando Por eso también Viene el ministro De defensa A esta reunión Que se realiza Hoy en En Caracas Ya llegaron Todos los Todos los delegados Que iban a asistir María Ángel Holguín Como les dije El ministro de defensa Colombiano Y el ministro De Hacienda Supongo que el de Hacienda Viene también Por la cuestión De las casas de cambio Cosa que no se nombró En la reunión Ni en la reunión No En la declaración Pero que seguramente Porque eso es uno De los temas Es uno de los Temas Principales De todo este Problema Esas casas de cambio Generan Generan Ese diferencial enorme Que hace que los Productos venezolanos Tengan unos precios Irrisorios Del lado De Cúcuta En el mismo momento En que estaban reunidos Juan Manuel Santos Y Nicolás Maduro En Quito Estaba el alcalde De Cúcuta Que tiene un nombre Muy raro Doramari Se llama Bombardeando Por las radios Las emisoras Radiales Bueno Insultando A Venezuela Porque es que no es El presidente Nicolás Maduro Nada más Es a Venezuela Insulta A los venezolanos Nos llaman De 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 ratas Para abajo Una cosa tremenda Ese es el El alcalde De Cúcuta Que En vez de haber Gobernado A favor De los Cucuteños En su gobierno Se ha basado En la legitimación De 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 Delitos El gobierno De Cúcuta El que le puso Una taza A la gasolina Que sabe Que llevaban Los pimpineros Para que los pimpineros Entonces Era una forma De legalizar Aquello Igual Con los productos Bachaqueados Sacados De Venezuela Por los Por las redes De bachaqueros Entonces Bueno Estaba bombardeando Y esta Hoy Esta mañana Creo que fue Se reunieron Andrés Pastrana Álvaro Uribe Una cosa bellísima Álvaro Uribe Andrés Pastrana Y no me acuerdo Que otro ilustre A Gaviria César Gaviria Tres ilustrísimos Con unos historiales Negros Expresidentes Colombianos Y ellos hicieron Una cosa Que se llama La declaración De Bogotá Que les voy a confesar Que yo Ni siquiera Me digné A leer aquello Este Yo creo que Esos tres personajes Con sus antecedentes Solamente La simple presencia De Uribe Ya suficiente Como para que Uno no No le No gaste su tiempo Leyendo la declaración De Bogotá Se los comento Porque ellos Están En contra De cualquier Paso Que se dé En favor De una Solución Pacífica Para el asunto Fronterizo Ellos están Hay un sector De la oligarquía No solamente Colombiana Sino venezolana Apostando Apostando A la guerra Apostando A un conflicto Porque un conflicto Bélico En la frontera Primero que fractura Cualquier Una surcelaco Cualquier tipo De organización Se fractura Y la otra Siempre Haciendo ese trabajo Haciendo el trabajo Primero de la negación Ayer estaba En el programa Ayer o antier En el programa De Vladimir Villegas Vladimir A la una Estaba El señor Gaviria Que por cierto Gaviria Gaviria Iván Irán Irán Gaviria Gaviria Ahora me enredé Irán Gaviria El diputado Opositor Que era un señor Que Chávez En algunos momentos Se dirigía a él Porque pensaba Chávez Que era uno De las personas Razonables De las personas Con quienes Se podían Dialogar Bueno Él estaba Hablando del asunto De la frontera En los mismos términos En que hablaría Enrique Capri Radosquio Leopoldo Lop En un estado De negación Diciendo que Eso es un pote De humo Resulta que Lo que está pasando En la frontera Y lo que hemos descubierto En la frontera Y el padecimiento Del pueblo Atachirante Es un pote De humo Y es un pote De humo Electoralista Así lo califican Todos los dirigentes De la oposición Nicolás Maduro Tomó esta medida En la frontera Por unas razones Electoralistas Vladimir Villegas Para mi sorpresa Porque yo creo Que Vladimir Villegas Es un periodista Hiper complaciente Sobre todo Con la oposición Cuando un chavista Lo trata de acribillar A preguntas Así todas Inteligentísimas Y tal O sea que sabemos Que sabe Contra preguntar Pero cuando llega Un opositor El opositor Puede decirle Cualquier babosada En su cara Y Vladimir Se queda parado Con su cara Con su sonrisa Así Y no sigue No hace periodismo Pero parece que ayer El día que estaba Irán Gaviria Se sitió Como un poquito Como demasiado expuesto Y tuvo que Contra preguntar Gaviria decía Que claro Que estarán medidas Electoralistas Y Vladimir Villegas Le dijo Bueno pero es que En Colombia También hay elecciones Y entonces Este señor Se queda callado Resulta que El electoralista Es Nicolás Maduro No es El gobierno De al lado Es una cosa Bueno y entonces También todas Las declaraciones Justificando El hecho Del contrabando No es que hay Contrabando Porque aquí los productos Están demasiado baratos Eso es lo mismo Que decían No es que la violaron Porque llevaba Una minifalda Aquí los productos Tienen un precio Subsidiado Porque el gobierno Nuestro gobierno Quiere que la gente Tenga acceso A la comida Quienes son los que No les gusta Que la gente Quienes son los que No les gusta Que les pongan Un precio tope Los mismos De siempre Los especuladores Los empresarios Cadiveros Estos tipos Los que hablan Del libre mercado Los que hablan De que Que les importa Tres pitos Que usted señora Coma esta noche No Ese no es su problema Ellos están llenando Su bolsillo Entonces ¿A quiénes afectan Las medidas de regulación De los alimentos Al pueblo No a la gente Que puede conseguir Sus productos Incluso con las dificultades Que tenemos Porque tenemos dificultades El machaquero La guerra económica Todas estas cosas Nos han hecho La vida de cuadritos Pero todavía Todavía hoy Aquí en Venezuela No hay hambre Me da mucha gracia Cuando María Colina Machado tuitea El hambre en Venezuela Hambre Hasta problemas de obesidad Tenemos Que eso es mala alimentación Dicho sea de paso Pero tenemos cosas La gente come La gente está comiendo Aquí Con muchos Pero con que usted Tenga que hacer Aquí la gente come El problema aquí No es Como era antes Que quizá había comida Y tampoco había mucha Porque yo me acuerdo Las escaseces Cuando yo era pava Cuando gobernaba Los adecos Y los copellanos Pero el problema Era que aunque hubiera No tenía Cómo acceder A esa comida No tenía Yo me acuerdo Que el plan de alimentación Escolar En los años 80 Era una cosa Se llamaba El vaso De leche Escolar Y aquello Le hacían Una propaganda Como que Miren Cómo estamos Alimentando Estos muchachitos Los índices De desnutrición Infantil En Venezuela Eran altísimos Y la deserción Escolar También Las mamás Tenían que escoger Entre mandar Al muchachito Al colegio O llevárselo A vender flores O a vender En un puesto Buhonero O a pedir En una calle Porque había Que comer Entonces el gobierno Adeco En una cosa Se llamaba El vaso De leche Escolar Y eran unos Cuarticos De leche Que se le daban A todos los niños A la hora De la salida Porque ni siquiera Se lo daban A la hora De la salida Por lo menos El colegio Donde yo trabajaba Yo trabajaba En un colegio Público En el Francisco De Miranda Allá En la avenida Francisco Miranda En Caracas Y eso se lo daban Cuando se lo daban A la hora De la salida A los niños Pero pasaba una cosa Digo cuando se lo daban Porque De repente La directora Del colegio Este Fue contactada Por el portugués Y era portugués Lo tengo que decir No tengo nada En contra de los portugueses Pero este caso Era un portugués De un abasto Que estaba En la esquina Diagonal al colegio El portugués Del abasto Tenía una panadería Una cafetería Tenía una Abastico Un abastico Toero Vendía cafecito Y galletitas Y cosas Torticas Bueno El portugués Contactó a la señora Directora del colegio Para que le vendiera A precios baratos Por supuesto El litro El cuartico de leche Escolar De los niñitos Entonces Del colegio Francisco de Miranda Salían como Cuatro o cinco Gaberas De cuarticos de leche Que iban dirigidos A los niños Y que eran vendidos Por la directora Del colegio A un señor Que tenía un abasto Cafetería A una cuadrita Más arriba Y los niños Se quedaban sin comida En Venezuela No sucede eso En Venezuela Seguimos comiendo Los niños Siguen comiendo Este Este Con dificultades Y todo Pero el problema No es que no tenemos Cómo comprar la comida El problema Es que bueno Que a veces Falta Algunos alimentos Que todos son sustituibles Dicho sea de paso Entonces Este Estas personas De la oposición Como Irán Gaviria Ellos atacan Se ponen Del lado de Colombia Que dicen No es que las cosas Están muy baratas Aquí lo que hay Es que revisar Los precios Revisar los precios Para que Para que matemos A la gente de hambre En Colombia Hay 30 millones De pobres 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 Que no pueden comer Tres veces al día Eso es lo que ustedes quieren Eso es lo que Eso es lo que proponen Para 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 nuestro pueblo Después salen a pedir el voto Después salen a pedir el voto Los amigos Que por cierto Ahorita nos van a pedir el voto Están insultando Y diciendo cosas horribles Todo el día Pero van a pedimos el voto Hermano Chavista Nos van a decir Si puede ser Cada vez en las elecciones Siempre nos llaman Hermano Chavista Pero a mí me da mucha risa Porque ellos están De verdad Todo el mundo está montado En campaña Todo el mundo Tenemos elecciones El 6 de diciembre Aquí todos estamos Montados en campaña Entonces tú vas Y tú tienes que declarar Y tú tienes que decir Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú propones? Nosotros proponemos La continuidad De un proceso Y un proceso Que hemos conversado Que hemos debatido Que sabemos bien claro Que es lo que es Que tenemos que corregir cosas Que la vamos a corregir Si la propuesta no es Pero desde la oposición La propuesta es unánime Y me da mucha risa Porque ellos Pasan hablando De que hay una crisis humanitaria De que la hambruna De que estamos Al punto De un estallido social Que no se puede Que la pobrecita La gente Que esto está peor Que Irak O peor Que Somalia Esa es la magnitud De las declaraciones De esta gente Pero entonces Cuando les preguntan ¿Para qué van a llegar A la Asamblea Nacional? Para liberar A los presos políticos O sea, hay una desconexión Porque si estamos viviendo La hecatombe Que ellos dicen Que estamos viviendo ¿Para qué vas a llegar A la Asamblea Nacional? Para resolver la hecatombe O sea, no ¿Para qué? Liberen a Leopoldo Eso no resuelve La hecatombe O será que nos vamos A comer Leopoldo Un pedacito? O que No entiendo Y de paso Dicen Omar Barbosa Dijo el otro día En la televisión Que no solamente Los presos políticos De ellos Como Manuel Rosales Que se fue yendo Por un encaso de corrupción Unos relojes Que compró Con el dinero De la gobernación De Zulia Sino que también Y así los calificados Y los voy a entre comillas Yo creo que se los conté Pero se los vuelvo a contar Para no se los olviden Dijo A los chavistas Disidentes Que luego fueron acusados De corrupción Para perseguirlos Estos son Rafael Isea El ladrón De Aragua Que está en Washington Este Raúl Baduel Que ya cumplió pena Ahorita está Creo que en libertad Casa por casa Acusado de corrupción Corrupto ladrón Entonces los ladrones Nuestros que nosotros Rechazamos Ellos también Nos los van a liberar Si ganan el 6D Y así ellos Ellos están agarrando votos Muchos, muchos votos Sigan así Yo los felicito Este Los vamos a nombrar Jefe del Como dice Laura Rodríguez Que ellos son Los jefes Del comando de campaña Bueno y con esta Con este programa Que estuvo así Como que de la A la Z Porque yo venía Con un enredo Pero yo creo que Ustedes Yo creo que nos entendemos Ya a estas alturas De la vida Yo creo que ya Nos vamos entendiendo Bueno así terminó Este programa de hoy Volveremos mañana A la misma hora Por esta su emisora Neo Espartana 105.5 FM Y mientras tanto Hagan como decía Mi compincho Augusto Hernández Cuídense mucho 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 Pero gocen mucho más Chau chau Si hijo El guarayra Le regala Al caraqueño Aire libre